Yo tengo un animalito ahí y una cuanta cosa, no me van a dar transporte para poner los animales, es para mí, para evacuarme a mí. Cuando me lleve todo eso, me va a pasar lo mismo que hace cuatro años, no me van a dar nada y los animales que perdí, nadie me los va a recuperar. Yo me quedo aquí que me mate el ciclón, sin un final, yo aquí estoy muerto como quiera, porque no tengo posibilidad ni de salir de aquí, ni de inventar aquí. Aquí el que trate de inventar, enseguida le meten cualquier tipo de ley de esa bruta que tienen ahí y te hacen polvo, así que, da lo mismo. El huracán Matthews dejó mucha destrucción en Baracoa, Maicí y Mías y otras zonas del extremo oriental cubano. A la prensa oficial la caracteriza una mezcla de incapacidad para informar pronta y objetivamente y una gran habilidad para ocultar la realidad y mentir al pueblo. Desde que se acercaba el huracán Matthews, fuerzas represivas del régimen castrista detenían, acosaban y perseguían a activistas que intentaban buscar información y difundirla, información veraz y objetiva, y a opositores pacíficos que intentaban o realizaban labores de ayuda a los más necesitados. El dictador Raúl Castro visitó en Santiago de Cuba unidades militares, unidades de fuerzas represivas especiales, pero nunca visitó a los miles de damnificados del huracán Sandy, que hace cuatro años pasó por esta región y que dejó a muchas familias sin vivienda, y cuatro años después continúan sin hogar o viven en precarias chozas que no resistirían los embates ni siquiera de una tormenta tropical. Se acerca el huracán Matthews, ¿se encuentra usted preparado para enfrentar este fuerte fenómeno natural? En este país no hay nadie preparado, nadie hay preparado en este país porque mira, hace cuatro años pasé ese truco, me llevó la teja, el Estado me asignó 12 tejas que nunca me las dieron, no puedo estar preparado porque nadie me ha dado condiciones para yo preparar. No, no me encuentro preparado. No me encuentro. ¿Usted tiene conocimiento de que si el Estado atendió debidamente a los afectados por el huracán Sandy? Atendió a alguna gente, pero la mayoría tienen el solar pelado y nunca le han dado nada. ¿Te quedaron todos los materiales que tenían que dar y al final no dieron lo que tenían que dar? No, no lo atendió. ¿El Estado atendió debidamente su caso? En mi caso no, porque me tenía embarajada, fui y me decían no, que no hay esto, que no hay lo otro, y entonces me vendieron, no me regalaron, me vendieron las tejas que me dieron. Hasta el momento nada, no he visto nada. ¿Hay en los mercados, a buen precio, alimentos y otros productos necesarios para enfrentar el huracán? En lo de la chopi, el cubano tiene la chopi, pero no tiene dinero para comprar. En el momento todavía no he visto nada. Sí, sí hay alimento, lo que el puesto es muy alto, muy caro, demasiado caro. No lo hay, porque no lo he visto. ¿Ha comprado usted alimento, tiene combustible y agua potable suficiente para enfrentar al huracán y los posibles daños que cause? A mí no me dan, los brillantes a mí no me dan. A mí en la tarjeta no me dan los brillantes. Yo no tengo ni con qué hacer un candil. ¿Qué combustible voy a tener? Nada, nada, no tengo nada. Estoy en cero. Yo de momento no he visto nada, porque solamente aquí hay que comprar los brillantes, en la ciudad solamente no hemos solicitado todavía nada para eso. De momento yo no he visto nada. ¿Y qué medida ha tomado la defensa civil para enfrentar el huracán? Ninguna. La única medida que han tomado es decirle a la gente que tienen que evacuarse. Es la única. Aquí no han dado comida, aquí no han dado un cable para que tú amarras la casa, aquí no han dado un abuelo de cemento para que la asegures, aquí no han dado nada. Aquí no hay medida. La medida es abrir un hueco y meterte adentro. No han venido hasta el momento nadie aquí. ¿Se encuentra usted preparado para enfrentar este fuerte fenómeno natural? No. ¿Usted resultó afectado por Huracán Sandy hace cuatro años? Sí. ¿El Estado atendió debidamente su caso? No. ¿Hay en los mercados a buen precio alimentos y otros productos necesarios para enfrentar el huracán? No, nada más se vendió la canata básica y lo de mano. ¿Ha comprado usted alimentos para enfrentar este fenómeno natural? ¿Con qué plata? ¿Tiene combustible, agua potable suficiente para enfrentarle a este fenómeno? Gracias. ¿Tiene combustible, agua potable suficiente para enfrentar este fenómeno natural? Gracias.